Nadie iba a impedir que pasara la noche con su familia. Nadie, excepto… —¿Entonces, de vuelta otra vez? ¿No, Harry? Harry sintió como si se le helaran las entrañas. Miró para atrás, sentado en un pupitre contra la pared, estaba nada más y nada menos que… Albus Dumbledore. Harry debió haber pasado justo por su lado, y estaba tan desesperado por llegar al espejo que no había notado su presencia. —No, no lo había visto, señor. —Es curioso lo miope que se vuelve uno al ser invisible, dijo Dumbledore, y Harry se sintió aliviado al ver que sonreía. —¿Entonces? Continuó Dumbledore, bajando del pupitre para sentarse en el suelo de Harry. —Tú, como cientos antes que tú, has descubierto las delicias del espejo de O.S. —No sabía que se llamaba así, señor. —Pero supongo que te habrás dado cuenta de lo que hace, ¿no? —Bueno, me mostró a mi familia y… —¿Y a tu amigo Ron lo reflejó como capitán? —Exacto. ¿Cómo lo sabe? —Ah. No necesito una capa para ser invisible. —Dijo amablemente Dumbledore. —¿Y ahora? ¿Puedes pensar qué es lo que nos muestra el espejo de O.S.? A todos nosotros. Harry negó con la cabeza. —Déjame explicarte. El hombre más feliz de la Tierra puede utilizar el espejo de O.S. como un espejo normal. —Es decir, se mirará y se verá exactamente como es. ¿Eso te ayuda? —Harry pensó. Luego dijo lentamente. —Nos muestra lo que queremos, lo que sea que queramos. —Sí. —¿Y no? —Nos muestra, ni más ni menos, que el más profundo y desesperado deseo de nuestro corazón. Para ti, que nunca conociste a tu familia, verlos rodeándote, Ronald Weasley, que siempre ha sido sobrepasado por sus hermanos, se ve solo y el mejor de ellos. —Sin embargo, este espejo no nos dará conocimiento o verdad. Hay hombres que se han consumido ante esto, fascinados por lo que han visto, o han enloquecido al no saber si lo que muestra es real o siquiera posible. El espejo será llevado a una nueva casa mañana, Harry. —Y te pido que no lo busques otra vez, y si alguna vez te cruzas con él, deberás estar preparado. No es bueno dejarse arrastrar por los sueños y olvidarse de vivir. Recuérdalo. Ahora, ¿por qué no te pones de nuevo esa magnífica capa y te vas a la cama? —Carrie se puso de pie. —Señor, profesor Dumbledore, ¿puedo preguntarle algo? —Es evidente que ya lo has hecho. —Sonrió Dumbledore. —Sin embargo, puedes hacerme una pregunta más. —¿Qué es lo que ve cuando se mira en el espejo? —¿Yo? —Bueno, me veo sosteniendo un par de gruesos calcetines de lana. Harry lo miró asombrado. —Uno nunca tiene suficientes calcetines. Ha pasado otra Navidad, y no me han regalado ni un solo par. La gente sigue insistiendo en regalarme libros. —¿Qué es lo que se mira en el espejo?